Música Antes de que te agradaras, ni siquiera sabía llorar Antes de que te regresas, no sabía ir El grito de la chica guapa Pero si regresas, te voy a decir la verdad Porque ahora te encuentras y tú no estás Pero si regresas, te voy a decir la verdad Porque ahora te encuentras y tú no estás Música 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 Si tú me das Pero si regresas Te voy a Que me puedes Si tú me das Adiós, adiós, amor Adiós, adiós, amor Adiós 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 ¡Dios, ay, ve! Tu vengas y me circuncidia Te voy a... ¿Qué me pudo si tú me estás? ¡Dios, ay, ve! ¡Adiós, ay, ve! ¡Adiós, ay, ve! ¡Adiós, ay, ve! Adiós, amor Adiós, adiós, amor